Alejandra Lascoz, productora de Cantoras. Sí, Lascoz es con Z las dos veces, soy de Lascoz Producciones. Sí, quería consultarte si cuál fue el criterio que han empleado para seleccionar a las mujeres que conforman este disco. Hola, ¿qué tal? Bueno, feliz de estar con ustedes. Cuando surgió la idea que fue en fines de septiembre del 2020, el disco se editó en el 2020 en diciembre y comenzó a fines de septiembre, la idea era que sean todas mujeres y de todos los géneros musicales y que sea federal, que estén todas las provincias. Ese fue el criterio en general. Mujeres. ¿Cómo fueron seleccionadas? Bueno, yo llamé a los estudios de grabación y a toda la gente de prensa que estaban vinculadas con todas las cantantes femeninas, porque desde Lascoz Producciones siempre hicimos CDs a hombres. Eran 40 CDs de un hombre, uno de una mujer. O sea, esa era la cuenta. Entonces yo no tenía acceso a conocerlas a todas y a través de las agrupaciones que hay en todas las provincias de mujeres, yo les mandaba la invitación y ellas sí se iban conectando conmigo y así iban llegando a estar en el disco. ¿Qué te llevó especialmente a hacer un disco con mujeres, eminentemente? Bueno, porque el año pasado, al igual que este, que hace poquito que lo estamos transitando, estamos recién en febrero, estaba todo muy quieto en la música, en todos los géneros, masculino y femenino, y no estaban haciendo nada. Yo me daba cuenta porque desde la productora no sonaba tanto el teléfono, no había tanto movimiento, solamente todos cantaban el famoso que estaban en la casa, el quedate en casa. Pero no estaban grabando, porque decían, no, ¿qué voy a grabar? No tengo tiempo, no llego, no puedo grabar un disco entero. Yo dije, nadie va a poder grabar un disco entero de 10, 12 temas, pero sí todas podemos hacer un disco. Y ahí un día me cayó la idea, dije, un disco de mujeres. Y bueno, no quería contar la idea porque decía, te la van a robar, registrando el nombre, pensando el nombre también, porque estuvimos como dos semanas pensando qué nombre le ponían, porque tenía que ser un nombre que nos encasillara a todas, que todas estuviéramos dentro de él. Y bueno, y fue esa la idea, y por eso de mujeres, porque como en el año 2019, ya había salido la ley del tema del cupo femenino, que están el 30%, y yo digo, pero ahora es todo virtual, está bien, lo tienen que cumplir en forma virtual. Pero estábamos todos como que no entendíamos mucho lo que pasaba, por lo de la pandemia, después la cuarentena estricta. Bueno, empezaron todas a salir de sus casas, a conectarse con los músicos, a buscar qué temas grabar. Fue, la verdad, impresionante, porque todas se salieron de estar en, no estoy haciendo nada, qué voy a hacer, qué va a pasar con la música, el mundo se paró, el mundo se paró. Y desde las coproducciones, Cantoras.ar se activó, o sea, fue al revés. Y eso potenció a todas, y ahora es una felicidad enorme, porque lo estamos promocionando ahora, ¿por qué? Porque la gente el año pasado estaba con las fiestas, después en enero se iban a la costa, acá o allá. Dije, febrero es una buena fecha, y un mes antes del 8 de marzo, porque queremos estar en los eventos del Día de la Mujer, y de todos los eventos que se puedan estar. ¿Lo consideras un disco federal y con perspectiva de género? Sí, lo considero federal, aunque algunos me dicen no están en todas las provincias. Lo bueno es que desde las coproducciones yo invité a todas las provincias, eran 12 horas, 10 horas por día hablando y explicando el proyecto. Pero claro, había gente que no podía ir a grabar, aunque algunas podían poner los temas que ya tenían. ¿Por qué? Porque la idea era estos temas difundirlos, difundirlos, que se anoten en nadie, puedan cobrar los derechos, también se pagó sadique. Este disco es un disco físico de verdad, o sea, es un disco de verdad, y el disco es plateado, o sea, más vale, no va a ser un disco copia, no va a ser un disco truco. Entonces, entra en todas las de la ley. Y es con perspectiva de género, sí, claro que sí. Mirá, tiene el color, que es el color del pañuelo femenino. Se mandó a hacer una pintura con Ané de Mar, que es una pintora, que también es música, ella es violoncelista, y expone en Europa. Entonces le dije, ¿por qué no hacer algo con figuras abstractas? Y la verdad que es hermoso, porque todo el mundo ve células, yo veo como sombreros o cabecitas de mujeres, pero todos ven mujeres. Y tiene dorado, bueno, tiene la presencia de Patricia Sosa, que es nuestra madrina. ¿Y por qué Patricia Sosa? Bueno, primero porque a mí me encanta, por supuesto, y porque ella era una de las primeras que bajaron de los escenarios, le decían las minitas de los músicos arriba del escenario, no. Entonces, y a mí también como productora me han bajado, de los escenarios, me han sacado de atrás de los escenarios, porque yo siempre andaba atrás, hablando con todo el mundo. Y la verdad que hay que hacerse el lugar. Y como ahora las mujeres tienen un lugar, yo dije, esto hay que aprovecharlo, porque justamente la pandemia nos mató. Es como que nos quedó y nos dejó ahí, ¿y ahora qué hago? Porque venía todo buenísimo, todo muy bien. Otra pregunta que te quería hacer, Alejandra, es, sos productora y hay que invertir. ¿Cómo se hace eso en un tiempo de aparente quietud? Bueno, acá se hizo una inversión simbólica, aportaron algunos gobiernos, porque ya me conocen. Por suerte este es un disco federal, no es político, hay de todos los colores, porque acá lo que, la idea es, el mensaje es la música. Y sí, se hizo, como dirían los cantantes, hago todo a pulmón. Claro, esto, ojalá vendría, que es la segunda etapa, ¿no? Acá se necesita la pata del Estado para poder hacer algo mucho más. Pero, o sea, más que esto, en lo estético y en lo musical, no. Porque la verdad que es hermoso. Acá se pusieron toda la carne al asador, como se dice en el campo. Pusimos todo. También esto tiene un librito de 12 páginas para que entre toda la información de todos los músicos que tocan y se anoten en a Adi. Y después hay algunos avisos, que es gente que nos acompaña. Y mucha gente de lo holístico, para que fluya todo en la música. Y sí, el aporte fue muy poco, pero bueno, quizás algunos no habrán creído en el proyecto. Yo sí lo veía porque hace 20 años que estoy en la música. Y yo me imaginaba, o sea, todas las mujeres juntas. O sea, es muy fuerte. Porque hablan todos de la sororidad, pero después, cuando se dan vuelta, una la critica a la otra. Mira esta, qué se piensa, qué se cree, y que no sé qué, no sé cuánto. En cambio acá, lo que se logró desde Cantoras.ar es que ellas, que no se conocen, porque claro, si ahora no se puede viajar, cada una está en su provincia, se conocen a través de las redes, de la fanpage de Cantoras.ar, del Instagram, arroba Cantoras.ar, o de la web www.cantoras.ar. Entonces ellas mismas se comparten un video a la otra, se comentan. Y es la idea de que este proyecto va a ser itinerante. Ya lo es para mí itinerante. Y estamos esperando ya que nos digan, bueno, vengan, vamos a Santiago del Estero. Y si estamos en Santiago del Estero, invitamos a Tucumán y La Rioja, que son los que quedan más cerca, y Catamarca. Y así ir provincia por provincia. En cuanto al repertorio, Alejandra, ¿se dejó a la libre elección de cada una de las cantoras o hubo una línea que se marcó en relación a eso? No hubo una línea en el sentido de, no es que se dijo, bueno, vamos a hacer temas que hablen de la mujer o... No. Eran cantados por ellas, podían cantarle al amor, a la violencia de género, al paisaje, a lo que quisieran. Sí, por supuesto, lo tenían que grabar. Cuando vino una de las chicas y me mandó con maquinita, dije, no, yo no puedo poner un tema, tenés que grabar. Si grabás, entrás, y si no, no. Y se puso a grabar con músicos de verdad. Así que no, fue libre, fue bastante libre, muy libre. Y vos escuchás los 112 temas que están en la web, www.cantoras.ar, y es increíble. Empieza con La Paz, que es el tema que interpreta Patricia Sosa, y termina con Silvia Palumbo y Desbandadas, que canta el tema Ni Una Menos. Para mí es muy importante cómo abre y cómo cierra un disco. Por supuesto que son 46 intérpretes, algunas van a estar antes y después, pero eso no importa, porque está tan bien armado, y no solo porque lo haya armado con mi gente desde la productora, sino porque está bien, está buenísimo armado, porque tenemos folclore, lírico pop, mantras, y es muy difícil del folclore pasar al lírico pop, después al mantra, y después hacer melódico, después canción, rock, tango, o sea, tenías que escuchar cómo terminaba un tema, y después cómo empieza el otro, porque si no es imposible para el oído del ser humano, tiene que ser algo lindo de escuchar, y dura 5 horas, 54 minutos, y lo que armamos es como una lista de Spotify, pero en un disco físico, en un disco físico en MP3, que el disco el 8 de marzo va a estar subido a Spotify, lo vamos a subir por supuesto, pero ahora queríamos hacer todo este adelanto de esta manera, para ya empezar a movernos, y la respuesta es tremenda, un vicegobernador ya llamó a una de las cantantes para que cante el himno, a ese nivel, o sea, a todas las están llamando, porque salen en los diarios, con ustedes en las notas, porque está buena la propuesta, y está bueno que todas se van a juntar, porque si yo voy sola, sola no puedo lograr cosas, ahora si yo estoy con otras, es como que nos potenciamos, y nos empoderamos las mujeres. A propósito de lo que me citaste, lo del 8 de marzo próximo, ¿tienen programado algo en especial para ese día, con el disco ya en la mano? Esa es la idea, o sea, estamos, o sea, mandando cartas a todo el mundo, y enviando el disco, y las jacetillas de prensa, o sea, firmado todavía, no hay nada, está todo, así como, estamos entre bambalinas, recién ahora, el primero de febrero, se lanzó, sé que hoy, es cuatro, o sea, hace tres días, y ya están preguntando, y sí, seguramente vamos a estar en muchos lugares, porque como somos 46, somos muchas, podemos estar en muchos lados, porque no es necesario que vayamos las 46, o 40, o 30, a un lugar, uno se puede dividir, y se va armando según el tipo de evento, y el lugar, y si es virtual o presencial. Alejandra, te pregunto, sos melómana, sin lugar a duda, ¿no? Sí, a mí, a mí me gusta escuchar la música, yo en realidad cantaba, cuando era más joven, y me arruiné las cuerdas vocales, porque era maestra, y cantaba los temas de Patricia Sosa, de Celeste Carvallo, gané un concurso, y bueno, y a mí, todo eso, me gusta, grabo un tema en este disco, que se llama La Vida Soy, que lo compuse con Tony Izquierdo, que es uno de los percusionistas más grandes de la Argentina, que lo de conocer de los izquierdos de la cueva, que él es de Jujuy, y el tema es hermoso, estoy en el tema 110, y claro, vos escuchás que todas cantan buenísimo, y cuando aparezco yo, te das cuenta que no soy cantante, pero yo quería saber qué era grabar un tema, porque todas me decían, sí, dale, voy a grabar, había una que grababan en una semana, y otra que grababan en 20 días, porque claro, primero porque se enfermaba uno, del bicho este, otro, o cerraban la provincia, o no es tan fácil grabar, porque la gente se cree que uno va, canta, no, no es eso, grabar un tema, es muy difícil, pero es muy divertido, y muy lindo, en mi caso, lo que está bueno, es el mensaje del tema, porque dice, sigue tus sueños, deja la queja, bueno, no sé qué, ponte a reír, ahora no me sale, porque no lo estoy cantando, pero es, es el aquí, y el ahora, y creo que esto de la pandemia, nos hace pensar en el aquí y ahora, porque si el año pasado, hubiéramos pensado en el aquí y ahora, la verdad estaríamos todos muertos, y volviendo a cantoras.ar, cuando empezaron a grabar, decían, vamos a grabar, vamos a hacer un disco, pero no, no sabían la magnitud de esto, esto es muy fuerte, esto es un hecho histórico, para, para la música, en las mujeres, nadie hizo esto, o sea, nosotros le hicimos primero, esto es único, hay un tema que, que un tango, que lo canta Gaby, la voz sensual del tango, que habla de Evita, lo estrenó en este, en este disco, son todos los temas hermosos, y todas las chicas cantan, es increíble, y lo bueno, es que no son tan conocidas, y que ahora, van a ser conocidas, porque muchas decían, ah, pero si no hay conocidas, cuando haya conocidas, llámame, por supuesto que yo no llame más, porque primero que, el disco tiene 700 mega de espacio, no puede estar todo el mundo, en un disco, llegó un momento, que ya se quedaron afuera, te preguntaba, si eras melómana, justamente, para hacerte esta pregunta, también, sin duda, que me vas a decir, que está muy bueno, pero, quiero tu opinión, en relación, al resultado, que consiguieron, con todo el esfuerzo, que hicieron, para plasmar, cantoras, ¿el resultado? Es decir, si quedaste satisfecha, tras haber ido detrás, de ese sueño tuyo, de hacer un disco, con estas características, y con, este contenido. Sí, yo cuando lo soñé, lo contaba todo el mundo, pero digamos que, esto es más, de lo que yo pensaba, es como que, cantoras, me está, comiendo, me está devorando, es como que, es muy grande, es algo que no, no puedo explicar, es muy fuerte, es como que, va, arrasa con todo, eso es lo que siento. Sin duda, te sentís plena, a partir, de lo conseguido, con el disco, ¿no? Sí, sí, porque es hermoso, porque, como te decía hoy, yo tengo mucha gente, de la rama holística, de todas las terapias alternativas, y todas me dijeron, porque ellas se conectan, con los maestros, y ven cosas, y dicen, vemos un disco dorado, que gira, vemos puertas, que se abren, vemos muchas mujeres, o sea, se abren todas las puertas, dice, estas cantantes, que están en el disco, es un antes y un después, y cuando Patricia Sosa, se convierte en la madrina, o sea, nadie lo podía creer, las chicas decían, ¿qué? no lo podían creer, porque Patricia, tiene algo muy especial, y el tema que elige, la paz, o sea, está todo pensado, no es que me dijo, ah, bueno, dale, elegí el tema que a vos te guste, no, todo tiene un sentido, una explicación. Alejandra, te agradezco muchísimo, esta nota, y esta posibilidad, de saber, más allá, de lo que está puesto, en el disco, y que bueno, hoy, está comenzando a caminar, y con muy buenos resultados, te agradezco mucho, realmente. Mira, ¿quién te saluda? Este es el tótem de cantoras, se hizo especialmente, es un tótem, que les da poder, a todas las cantantes, y todas lo tienen. Perfecto, muchísimo. Lo hizo, Fortuna Tomasa, de Jujuy. Perfecto, muchísimas gracias, realmente. Gracias a vos. Un abrazo enorme, Alejandra, gracias. Gracias.